Atención, importadores y emprendedores. Más de 100 productos ya ingresan al Ecuador con 0% de aranceles. Desde el 1 de enero, 152 productos de origen europeo ya ingresan al Ecuador sin pagar aranceles. Entre ellos encontramos los artículos de higiene personal, maquillajes, perfumes, cremas, entre otros. El beneficio es parte del acuerdo comercial firmado entre Ecuador y la Unión Europea en el año 2017 y contempla un proceso de desgrabación gradual. En el caso de los productos de aseo y belleza, hace 7 años tenían un 18% de aranceles. Actualmente tienen un 0% de aranceles. Deben recordar que aunque los productos se mantengan en 0% de aranceles, es importante mencionar que deben de cumplir con los requisitos específicos para la importación. En este caso, con la notificación sanitaria obligatoria. Ahora es el momento estratégico para potenciar tu negocio, importando productos europeos de alta calidad y marcar la diferencia en el mercado. Estamos aquí para proporcionarte asesoría en cada paso del proceso. Con Grupo Calderón, avanzamos juntos.